Hola, volvemos a la carga tras nuestro paréntesis navideño. Bueno, esperamos que nos hayáis echado un poco de menos. La actualidad universitaria desde luego no nos ha esperado. Por primera vez en la historia de la Universitat Politécnica de València tiene una delegada de alumnos, Inés Sánchez, y además la Universitat Politécnica de València es la mejor organización registrada en EMAS en 2010 en la categoría de Administración Pública en reconocimiento a su excelencia medioambiental. Y además el sector juguetero, para mejorar su competitividad, no lo duda y apuesta por la formación de la mano de la Politécnica en Alcoy. Pionero en España y en el mundo, el curso de formación de técnicos del sector juguetero, que se va a impartir desde la Universitat Politécnica de València, concretamente desde el campus de Alcoy, es un ejemplo más de la transferencia de conocimiento a la sociedad, impulsada desde la institución académica. En presencia del vicepresidente primero y conseller de Industria, Comercio e Innovación, Vicente Rambla, recientemente se ha firmado el acuerdo de colaboración entre la UPV y la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes, que busca mejorar la competitividad de las empresas del sector. La Universidad Politécnica colabora con todos los crústers empresariales de la comunidad valenciana y es un elemento que incorpora valor añadido a nuestras empresas, que nos permite seguir apostando por una de las vías fundamentales para la recuperación económica, como es la innovación. El acuerdo se centra en la formación como técnicos de seguridad de los trabajadores del sector juguetero, respondiendo a las exigencias de la nueva Directiva Europea de Seguridad del Juguete, además de otras normas medioambientales. Desde la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes, se apuesta por la seguridad como factor de distinción y calidad que abre las puertas al mercado más exigente. Y se les va a dar también el conocimiento de esas herramientas de gestión, de forma que, terminado el periodo de formación, puedan hacer un periodo de prácticas de tres meses en las empresas para implementar y poner en práctica y ayudar a esas empresas. En este momento, cada día es más exigente las normativas de seguridad, y especialmente cuando se refiere a unos usuarios que son el bien más preciado que tiene, sin duda, una sociedad, que son los niños. En este caso, evidentemente, lo que se trata es de que los juguetes fabricados en Valencia, en nuestra comunidad valenciana, sean, sin duda, de los que más garantías ofrecen de seguridad. El curso dará comienzo el 7 de febrero. Se impartirá en el campus de Alcoy de la Universitat Politècnica de València y tendrá una duración total de 50 horas. Ya está abierto el plazo de inscripción que, de momento, cuenta ya con más de 30 alumnos. Seguro que durante estos días de vacaciones habéis aprovechado para hacer excursiones por los alrededores de la ciudad. Bien cerca tenemos la albufera, pues sabed que investigadores de la Universitat Politècnica de València trabajan para mejorar la calidad de sus aguas. Investigadores del Instituto de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente han desarrollado un proyecto piloto para tratar y recuperar las aguas de la albufera de València. Para ello están aplicando un sistema de tratamiento natural que permite aprovechar la capacidad de depuración de los humedales para reducir los sólidos suspendidos, la materia orgánica y los nutrientes presentes en las propias aguas del lago. La albufera es un sistema altamente otrofizado con mucha materia orgánica y entonces lo que estamos intentando es, al hacer pasar el agua a través de los filtros verdes, reducir esa materia orgánica. La forma de reducirla es hacer sedimentar dicha materia orgánica, que básicamente es fitoplancton, por medio de, bueno, pues a través de su muerte se descompone, las bacterias aerobias en aerobias transforman esa materia orgánica en nutrientes que son asimilados por las plantas, la enea, lirios, carrizo, que existen en el sistema de filtros. El proyecto permitirá depurar las aguas de la albufera a través de un humedal artificial, el Tancat de la Pipa, y es que este humedal opera como un sistema de tratamiento de aguas, cuyas aguas de entrada son las propias del lago de la albufera. Lo que estamos haciendo aquí es aprovechar esa capacidad de reducción de nutrientes que tiene, bueno, de una forma más controlada, más, intentar hacer más estandarizado, de manera además que sea también extrapolable a otras zonas, a otros espacios que se puedan crear. Y los resultados nos han hecho esperar. La cantidad de nutrientes eliminados en este primer año supone un 5% de los existentes en el lago. Los resultados están siendo bastante, bastante buenos, porque estamos consiguiendo reducir más del 50% del nitrógeno y del fósforo que está entrando en los filtros verdes desde la albufera. El antiguo arrozal de 40 hectáreas del Tancat de la Pipa fue expropiado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino mediante la financiación de fondos FEDER. El objetivo fue precisamente la recuperación de un espacio para reproducir el ambiente del Parque Natural de la Albufera. Y es momento ahora de conocer qué hacen las investigadoras e investigadores de fuera de nuestras fronteras politécnicas. Un apunte a través de nuestro repaso por las noticias que hemos seleccionado en Internet. Las microalgas marinas se han convertido por su capacidad para retirar CO2 de la atmósfera en un arma para luchar contra el cambio climático, según una aplicación que investigan científicos del Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía. Según una información de la agencia EFE que publica en Mundo.es, este centro de investigación, ubicado en el campus de Puerto Real, en Cádiz, acoge la mayor colección de España de microalgas con más de 300 cepas, tanto autóctonas como foráneas. Las microalgas son fundamentales en el estudio del cambio climático, ya que son un elemento amortiguador de la acumulación del CO2 atmosférico. Se trata de microorganismos aislados del fitoplacton, primer eslabón de la cadena trófica, que generalmente se conservan en cultivo y se utilizan para estudios en laboratorio o aplicaciones biotecnológicas de utilidad para el hombre. Las microalgas retiran CO2 de la atmósfera produciendo oxígeno, lo que tiene grandes aplicaciones en la investigación para la protección del medioambiente y la búsqueda de nuevas formas de energía como el biodiesel. Un paciente sometido a diálisis ve su vida inevitablemente perjudicada por el tratamiento. A pesar de los avances médicos, la calidad de vida percibida por estos enfermos renales apenas ha mejorado, aunque varía según la persona. A partir de esta premisa, una investigación de la Universidad del País Vasco, liderada por la investigadora Begoña Ruiz de Alegría, ha observado la evolución emocional de los pacientes tratados con hemodiálisis hospitalaria y diálisis peritoneal en el propio domicilio, según publica la web plataforma SYNC. Los recursos personales, elementos cognitivos, emocionales y psicológicos con los que cuenta cada paciente condicionan la forma en que se afronta la enfermedad y se percibe la calidad de vida. Pero también son condicionantes los factores contextuales o recursos externos, como el ya mencionado soporte social. Ruiz de Alegría destaca especialmente los beneficios de un buen soporte familiar, ya que ayuda a disminuir la percepción negativa del paciente respecto a las repercusiones de la enfermedad crónica y facilita la gestión del malestar emocional. La fiesta de los amantes de la tecnología ha llegado a su fin. Ayer culminó la edición de 2011 del Consumer Electronics Show. CES, por sus siglas en inglés, en Las Vegas, en Estados Unidos. Sin lugar a dudas, según informa David Quinn, en la web de la BBC, este fue el año de las tabletas. Los dispositivos de pantalla táctil, sin teclado y del tamaño y grosor de una libreta se robaron los reflectores. Se han presentado más de 80 modelos durante estos días en Las Vegas. El premio a lo mejor del CES 2011 y el galardón a la mejor tableta fueron para Motorola, por su dispositivo SHOM, que debutará en México, Brasil y Argentina en el primer semestre del año y en Estados Unidos en el primer trimestre. Y para quienes habéis empezado el año sin calendario, recordad que podéis recoger uno en el área de promoción y normalización lingüística. Este año, la UPV ha coordinado la edición del calendario de la Xarsa Vives de Universitats. Está dedicado a Enric Valor, investido doctor honoris causa por esta universidad, porque se conmemora el centenario de su nacimiento. 2011 es el año del centenario del nacimiento de Enric Valor. Per això, el año estará ple de actes culturals commemorativos y las universidades lo han volgut tener present diariamente a través del calendario. El format de paret consta de 12 fotografías con textos del narrador y gramátic y también se han editado en format de sobretaula y de butxaca. El que pedeníamos es que también sea un poco dibujativo, dibujativo de la obra, de la figura, de los paisajes de Enric Valor, de los personajes. Y por eso en el calendario refleja textos breos de la obra diversa de Enric Valor, más fotografías de paisajes, de personas, que de alguna manera un fotógraf com el que ho ha fet pot interpretar arran de la lectura de textos de Enric Valor. La coordinació del calendari en guany ha estat a càrrec de la Universitat Politécnica de València. Recordem que Enric Valor va ser investit com a doctor honoris causa per la Politécnica el 1999. Pots passar per l'àrea de promoció i normalització lingüística de la Politécnica per a replegar el teu exemplar. Els calendaris també es distribuiran a la Universitat de València, a la d'Alacant, a la Jaume I, a la Miguel Hernández i a través de la xarxa Lluís Vives. Por nuestra parte es todo. Si estáis de exámenes, nada, que estudiéis mucho y tengáis mucha suerte. Cuidado con esa gripe, que hay mucha. Y por nuestra parte, gracias por estar ahí. Al otro lado, adiós. ¡Gracias!